¡Vime a ocupar con la extrema de tus antojos! Y ahora que no estás aquí, duele el tiempo que perdí. Y me duele tanto, que ya no aguanto. Y sé que el tiempo cura todo, pero no es así. A ver si estamos conectados. ¡Hola, hola a todos! ¿Estamos bien? ¡Buenísimo! ¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? ¡Buenos días, Mundo Fusion! ¡Buenos días, Mundo Fusion! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Ya estamos en vivo, ya estamos con la ventana hacia el mundo. Comparte esta información, comparte este link a las personas que tú deseas. Que esta mañana podamos tener un compartir, un capuchino delicioso. Poder compartir un poco de mi historia, un poco de lo que básicamente estos 10 años de emprendimiento nos ha dejado como aprendizajes. Y los años que siguen, nos siguen dando muchos, pero muchos aprendizajes. ¿Cómo están, mis amigos? Por aquí los veo. ¡Buenos días, buenos días! ¡Saludos desde Guatemala! ¡Saludos desde Guatemala! ¿Cómo estamos? ¡Panamá! ¡Wow! La gente ya se está conectando. Están, de hecho, desde Bucaramanga. Aquí los estoy viendo, chicos, desde la otra pantalla. Pero, nada, vamos a dar unos minutos. Creo que ya estamos a la hora. No, ya estamos a la hora. Vamos a empezar como debe ser. El día de hoy me toca contar un poco de mi historia, un poco de mi proceso, un poco de estos miedos, algunos retos que tuve en el camino. Decisiones que tenía en ese momento que definitivamente tomar prioridades que tenía que también tener en consideración en esta construcción, en esta carrera. Y lo más importante, considero que hay algo que aprendí en la vida, amigos. Y es que la vida vale la pena si se sigue aprendiendo. Definitivamente, si tú estás en este negocio, si estás en esta carrera, necesitas entender de que hay un lindo proceso de aprendizaje que continuamente te va a seguir llevando al siguiente nivel, y al siguiente nivel, y al siguiente nivel. Y una de las cosas que a mí me encanta, en realidad, de las que considero importante en este negocio, ya que por su mismo efecto, por su misma construcción nos permite hacerlo, es que aprendemos y enseñamos. Aprendemos y enseñamos. Y eso creo que es algo que aquí paga muy bien, a diferencia de que en otros lugares no te conviene enseñar a los demás porque se vuelve tu competencia. Aquí tú puedes aprender y enseñar. Aprender y enseñar. Así es que hay una labor muy bonita que nosotros necesitamos, de hecho, seguir haciendo con nuestra comunidad, con nuestra familia Fusion, con Fusion Mundial. Así es que, nada chicos, vamos a empezar un poco. Quiero contarles de dónde es que vengo. Yo soy una persona que vengo de un mundo de familia promedios, gente de chamba, trabajando siempre en un corporativo. Bueno, la familia siempre trabajó en un corporativo, en mi caso me tocó hacer lo mismo, trabajé alrededor de casi 13, 14 años en el mundo corporativo. De hecho, mi vida estaba condicionada a un sueldo. Tenía en esos entonces muchos problemas financieros, muchas deudas por ahí. Recuerdo que mi trabajo, el que yo tenía, deparaba más de ocho horas. Y lo gracioso de todo esto era que siempre busqué la forma de cómo mejorar la situación. Siempre buscaba la manera de esforzarme en algún tipo de actividad para mejorar una situación. Y la gran sorpresa era de que lo que tenía era más chamba, lo que tenía era más trabajo, pero no sentía que la parte económica mejoraba. Sin embargo, recuerdo que en un entonces una persona me compartió la información conversando un poco de lo que pasaba en mi vida. De hecho, en otro emprendimiento, él me pasa la voz, me dice que había una oportunidad en la que podríamos juntos hacer un negocio, juntos poder crear ingresos, juntos poder construir una vía de hecho de total promesa. Y eso es lo que quiero hablarte el día de hoy. La promesa Fusion, la promesa Fusion. Lo que tú tienes que hacer es creer y confiar. En ese momento decidí confiar en esta persona y qué mejor el día de hoy quiero hacerte mención a nivel mundial que la persona que yo me refiero esta mañana es mi patrocinador Juan Carlos Cisneros. De hecho, que yo estoy totalmente agradecido con esta persona, con este ser humano por haberme elegido, por haberme escogido, por haberme hecho ser parte de este movimiento, por haberme puesto en su lista de contacto para ser un compañero de vida, un compañero de trabajo, un compañero de negocio y eso en verdad, esa elección es algo que yo lo tengo eternamente agradecido porque de hecho este movimiento cambió nuestras vidas. Tuvo que pasar de hecho una situación complicada en mi vida y que siempre le cuento a la gente, yo vengo de ese mundo, pero también había una realidad en la que me encontraba en ese momento y había muchas limitaciones, no solamente económicas, sino también había limitaciones de tiempo. No había tiempo inclusive para poder disfrutar de una manera agradable con la familia, siempre estábamos corriendo con el tiempo, si había trabajo por aquí, por allá, teníamos que estar corriendo. Sin embargo, me acuerdo un acontecimiento muy importante que pasó en mi vida en esos entonces, tiempo atrás, lo que sucedió es que mi esposa me prende una llamada y en esa llamada, pues en una desesperación, diciéndome de que a mi hija la estaban llevando de emergencia al hospital. Y en ese momento, pues yo también me alarmé, me desesperé en ese momento, no sabía porque me cortó inmediatamente el teléfono, te espero en el hospital, tal, tal, por favor, vente para acá. Entonces, yo me acerqué donde mi jefe, diciéndole de que me dé el permiso para poder salir. Y en ese momento, pues, lo único que atinó esta persona a decirme es preguntarme cómo estás de trabajo. Bueno, tengo mucho trabajo, le digo, tengo trabajo por lo menos hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche. Y en ese momento lo único que hice es decirle, por favor, necesito que me des permiso porque a mi hija me la están llevando de emergencia al hospital. Ya mi esposa ya está en camino hacia el hospital. Y lo único que esta persona me dijo, wow, me dijo, qué triste lo que me estás contando, qué bueno que tu esposa ya está en camino. Pero, ¿sabes algo, Alex? Tenemos mucho trabajo el día de hoy. Lo único que te pido es que termines rápido tu chamba y con la misma te vas de volada a ver a tu hija y a tu esposa en el hospital. Qué bueno que tu esposa esté en camino. Y en ese momento yo recuerdo, yo recuerdo en verdad el dolor que sintió mi corazón al escuchar esas palabras. Y en ese momento dije, wow, esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Y yo le dije, señor, yo creo que no me escuchó. Le digo, yo necesito que me dé el permiso. Necesito salir. Bueno, Alex, tú sabes cómo está la situación. Tú sabes cómo está la empresa. Tú sabes cómo están los clientes. Tú sabes cómo están que nos revientan las orejas por las llamadas que nos dan todos los días y los problemas que tenemos diariamente. Bueno, si tú te vas, es un problema más para mí, para la empresa. Entonces, tú sabes cómo está la situación. Hace poquito estábamos sacando gente que no está siendo competitiva para nuestro negocio. Así es que yo te diría, piénsalo. En ese momento, amigos, por primera vez en mi vida, sentí que no era libre. Segundo, mi decisión la tomé en ese momento. Probablemente fue por una emoción, de hecho. Después estaba asustado, de hecho. Pero en ese momento lo único que le dije a mi jefe, ¿sabe qué? Le dije, hay cosas más importantes en mi vida que toda esta empresa. Yo me voy a ver a mi hija. Y le dejé las llaves que tenía en el overall, se las dejé en la mesa y me fui. Y en el camino estaba totalmente indignado. De hecho, recuerdo pues que estaba conteniendo las lágrimas de la impotencia, de por qué me estaban pasando esas cosas a mí. Por qué me tenía que, si yo en realidad soy chamba, por qué me tiene que pasar estas cosas, decía. Y ya en el negocio entendí para qué me tenía que pasar. Había algo que teníamos que aprender. Y en el camino, pues, de hecho, iba pensando, diciendo, ya perdí mi trabajo, ya perdí mi trabajo. Y resignado, inclusive, a que ya me iban a votar. Porque me fui. En realidad me fui de la empresa para ir a ver a mi hija. Llegué a ver a mi hija, de hecho, ya le habían puesto la introvenosa y cosas como esas. Dios mediante, pues, se recuperó al día siguiente. Y en ese momento, pues, hice el cambio con mi esposa. Ella tenía que irse a su trabajo y yo me quedé con ella. Y ese día que le di alcanza a mi esposa. Y al mirar a mi hija, que estaba con la introvenosa conectada ahí, había tenido un cuadro también de deshidratación y cosas como esas, por descuido, ya que yo no estaba con mi hija. Mi esposa tampoco estaba con mi hija. Había otras personas al cargo de mi hija, de hecho. Y había cierto descuido y cosas como esas. Pero ese no es el caso. El caso es que cuando estuve con mi hija en ese momento en el hospital, lo único que hice es mirarle, le toqué su cabecita, la acaricié y le dije, hija, te prometo que nunca más voy a permitir que nadie elija cuál va a ser el estilo de vida que tú vas a tener. A partir de ahora me hago cargo del tipo de vida que tú vas a tener. Promesa que hasta el día de hoy, amigos, no dejaba de cumplir. Entonces, de hecho, que en ese momento me armé de una razón para hacer algo diferente. Yo ya tenía la oportunidad Fusion en manos, déjame decirte. Porque cuando Juan Carlos me mostró la oportunidad, la primera me firmé. Yo no estuve con rodeo, ¿sabes qué? Déjame pensarlo y te doy la respuesta en una semana. No, no, no. Cuando él me habló de la oportunidad, yo no tenía el dinero, no tenía el tiempo, pero lo que sí tenía era hambre. Querían algo diferente para que cambie mi vida. Si él me da una promesa de que este negocio por lo menos me generaba un ingreso extra, honestamente yo entré para ganarme unos 100 dólares extras al mes. Porque era lo que necesitaba para poder parchar las deudas. Y algo que sí en ese momento me hizo mover el corazón es que inmediatamente al día siguiente, recuerdo, día siguiente, dos días después, Juanca me vuelve a llamar para empezar el negocio. Porque yo estaba con mis nubes mentales preocupado y más enfocado en los problemas, en las deudas que en la solución. Y cuando Juan Carlos me habla, me vuelve a llamar, yo le respondo la llamada y me invita a un evento. En ese evento vi esperanza. En ese momento, yo te digo, cuando vi el capacitador que estaba dando su conferencia, su historia, vi que estaba logrando cosas que realmente yo sentía que eran imposibles de lograr. Y en ese momento dije a Juan Carlos, es que, broder, mira, no sé qué es lo que tenga que hacer, pero dime qué es lo que necesito aprender y hacer. Lo único que te pido es que no me sueltes, broder. Hasta el día de hoy el pata no me ha soltado, de hecho, que somos patasas, somos amigos de negocio y yo lo considero parte de mi familia, de hecho. Pero en ese momento, pues, yo le dije, empecemos. Y amigos, desde ese entonces, hasta el día de hoy, ya pasó 10 años, no hemos parado, seguimos trabajando con nuestros equipos. Y oh, bendición, como decimos nosotros, ¿no? Cuando tú entras al negocio, tú entras, pues, con una idea de ganarte un dinero extra, tú entras con la idea de parchar ciertas arruguitas por ahí de deudas que tengas, y vemos a Fusion como una opción, ¿no? De un ingreso extra, como lo hemos conocido y como te dice la industria. Pero ¿saben algo, amigos? Actualmente, Fusion es nuestro ingreso principal. Hemos decidido que nuestro plan B, como así lo habíamos denoveado tiempo atrás, se convierte en nuestro plan A. Y eso, en realidad, marcó una gran diferencia. Y es que aprendí, en verdad, que no podemos pretender que algo nos tome a nosotros como una prioridad cuando nosotros lo tomamos como una opción. Decidí que Fusion sea mi opción A. Decidí que Fusion sea mi prioridad. Y en ese momento, sí, seguí trabajando, seguí haciendo mis cosas, pero ¿saben algo? Ya mi corazón estaba conectado con la posibilidad. Ya mi corazón estaba conectado con la esperanza de que este negocio nos iba a dar la promesa. La promesa que Fusion da a todo el mundo. La trilogía que tú y yo conocemos, salud física, salud financiera y salud emocional. Decidí ir por los tres cuando entendí el concepto del multicrecimiento. Y este multicrecimiento, yo te digo, es una promesa absoluta si la trabajamos juntos. De hecho, empecé por la salud financiera porque era algo que tenía que acabar. Tenía que acabar con ese tormento, con esa pesadilla. Y definitivamente se dio los resultados porque empezamos a llamar, empezamos a hablarle a la gente con miedo, con dudas, hablando no sé qué cosa en ese momento porque ni sabíamos presentar el negocio, pero el corazón nos hacía mover. No la mente, el corazón nos hacía mover. A pesar del miedo, a pesar de no saber dar respuestas en un momento inicial, decidimos confiar en que la información que Fusion tenía iba a hacer su trabajo. En que los productos al momento de entregarle a una persona iban a hacer su trabajo. Esa era la confianza que, básicamente, en un inicio, cuando no teníamos ni la experiencia ni mucha información como la tenemos el día de hoy, te juro que nosotros nos aferrábamos a ese resultado final que la empresa nos entregaba en el producto y en la información. Sin embargo, empezó a darse, empezó a darse. Y te digo algo, basta que tú tengas una sola persona, porque con una sola persona tú puedes empezar este negocio. Yo te digo, para que se abran la puerta al mundo. Yo empecé este negocio con una persona. Si tú me preguntas a mí, Oye, Alex, entonces es espectacular, ¿no? Qué chévere. O sea, de repente, al día de hoy tú debes tener a toda tu familia dentro del negocio. ¿No? No, porque en un momento de búsqueda, en realidad a las primeras personas a quien yo les pasé la voz fue a mi familia. Luego a mis amigos más cercanos, a los primos, tíos, tíos lejanos, a toda, arrasamos con toda la familia. Pero ¿saben algo? Quiero contarte algo que en verdad a mucha gente, de repente esto les suena como medio extraño, pero si me preguntas, a mí, me preguntas, ¿con cuántas personas de mi familia hago el negocio? En ese entonces, ¿o hice el negocio? Ni uno. ¿Con cuántos amigos de mi barrio? Ni uno. ¿Con cuántas personas del instituto? Ni uno. ¿Con cuántos amigos de mi chamba? Ni uno. ¿Con cuántos amigos de la chamba que hacía mis cachuelos en la calle? Ni uno. Y tú miras, ¿entonces con quién haces el negocio? ¿Con fantasmas? No. Algo me enseñó este negocio y en realidad era que tenía que conocer más personas. Tenía que mejorar mi comunicación con la gente. Tenía que trabajar, de hecho, en ese desarrollo interno. Y no hacer que mi centro o el centro de mi negocio se convierta básicamente mis amigos o las personas específicas o fulano me engano y creándome una expectativa falsa de que si esa persona entraba a mi negocio, boom, yo la hacía linda. No. Tenía que aprender a desviar mi centro. De que sí, ellos son importantes. Mis amigos, de hecho, me encantarían. Mi familia me encantaría. Mis amigos de barrio me encantarían. Pero en ese momento ellos no tomaron la decisión porque probablemente no fue su momento. De hecho, a la actualidad ya hay algunos miembros de la familia, hay algunos buenos amigos que ya decidieron hacer el negocio, pero en verdad, en un inicio no fue necesario que ellos estén aquí para empezar este negocio. Mi hermano Steve, en verdad, él empezó el negocio después de un año. Hoy es una de las líneas potentes que nosotros tenemos en nuestros equipos. Pero en un inicio él no fue una persona que necesariamente tuvo que estar para poder hacer crecer este negocio. Entonces, con esto que te quiero decir, de que tuvimos esos retos. Tuvimos retos de comunicación, tuvimos retos de conocer gente, hablar con personas, hablarle a gente de algo espectacular que estaba pasando en nuestra empresa. Sin embargo, estos miedos, de hecho, nos tenían siempre en esa aceleración emocional porque hay algo que aprenden en el negocio, es que dicen por ahí que lo que te detiene es lo mismo que te impulsa. Lo que te detiene es lo mismo que te impulsa. Como dicen por ahí, eso, eso que te está aprisionando, eso que tú sientes que te está ahogando, es algo que tú estás resistiendo. Y yo te digo, resistirte al dolor, resistirte al miedo, hoy en día no es algo que, no es algo negociable, en verdad. A lo que te resistes, a lo que te resistes, persiste. Y en verdad yo te invito a que tú te vuelvas este tipo de persona de aceptar, de aceptar que sí, tienes miedo de algo, de aceptar que sí, no tienes habilidades en algo, no tienes habilidades de repente en presentar. Pero tienes que aceptar eso, no te frustres por el hecho de que no sabes algo. Acéptalo. Porque cuanto más te resistes, persiste. Y de la misma forma, si no lo vives, también se resiste. Entonces, lo que tienes que hacer es lanzarte. Lanzarte, obviamente, con el conocimiento, con la base. No te lances así por lanzarte. De hecho, que por eso es importante tener un mentor, por eso es importante estar en estos espacios. Lánzate con conocimiento, porque en verdad este negocio funciona, funciona de hecho desde la acción, pero también es más lindo el proceso cuando lo haces con conocimiento, cuando lo haces con información. Y hoy por hoy tenemos una plataforma espectacular que nos ayuda a desarrollar habilidades que te permiten llegar con mucho más facilidad a las personas. Sin embargo, eso que tú resistes, en verdad te va a limitar. Va a persistir ahí. Necesitas aceptarlo, abrazarlo, aceptar que tienes miedo y hacerlo a pesar del miedo. Y cuando tú cruzas eso, empiezan a suceder cosas espectaculares. ¿Ok? Ahora lo que quiero compartir contigo es, cuando Fusun llega a mi vida, de hecho, no me encontraba en la mejor situación. No me encontraba en la mejor situación. Tuve que buscar de todo para poder ser parte de este negocio, para resumirte esta parte. Cuando a mí me hablan de la inversión, pues no tenía el dinero, pero me la busqué. No me demoré ni una semana para encontrar oportunidades de cachuelos para juntar el dinero y ingresar al negocio. Así es que te digo que el tema del dinero, para aquellas personas a quienes tú les has compartido y sienten que hoy, en esta situación, que no está de más decir que nos encontramos en una situación especial y muy retante para muchas familias, hoy el dinero no debería convertirse en una limitación. Porque ya hay formas y maneras de cómo, de cómo tú puedes solucionar y ser parte. De hecho, en ese momento, te cuento mi experiencia. Sí, no tenía el dinero, pero lo que tenía era ganas. Y lo que ganas, y ganas era lo que me faltaba, me sobraba, perdón. Y eso, en realidad, hizo que me moviera por aquí, por allá. No me pedí prestado. De hecho, yo producí esa cantidad que en ese momento necesitaba para ser parte del negocio. Y decidí no convertirlo en una barrera. Decidí no convertirlo en un atajo para que yo no pueda entrar a este negocio. Y lo que encontré en este negocio, básicamente por lo que te comenté, la salud física, salud emocional, salud financiera, la promesa de Fusion, es que los resultados empezaron a darse. Recuerdo que en mi primer año, en mi primer año, logré ganarme alrededor de 53 mil soles en comisiones. Cámbialo al tipo de moneda de tu país, 53 mil soles, en pura comisiones con Fusion. Recuerdo que al año, yo ya quería salir del negocio. Perdón, yo ya quería salir de mi trabajo. Y hablando con mi patrocinador, ya me quiero salir, ya, ya quiero estar fuera. Juan Carlos, me encanta su paciencia. Tranquilo, my friend, tranquilo, todavía no, tranquilo. Y recuerdo, pues, de un año y medio, pues, ya empecé a ganar cinco veces más mi sueldo como mecánico. Y solamente te digo algo, esta promesa económica de Fusion, que se da a través de la acción, a través de creer y la creencia y la confianza, sobre todo la determinación, es algo que en verdad tú dices, en un momento, ¿será posible? Y después dices, wow, o sea, qué importante y qué interesante, ¿no? Se vuelve la cosa cuando empiezas a ver que los resultados empiezan a reflejarse. Imagínate, y me gusta hacer este ejercicio con las personas, imagínate lo que tú te ganas el día de hoy. Imagínate lo que tú te ganas el día de hoy. Procura que nadie esté a tu costa, va, porque lo vas a escribir. Imagínate, ponle en un papel, me gano tanto al mes. Ahora lo que vas a hacer es multiplicarlo por 18, o sea, 18 meses. Multiplicarlo por 18, te va a salir un monto. Ahora imagínate que ese monto te lo ganas todos los meses en Fusion. ¿Qué tal? ¿Bueno o no bueno? Yo creo que es súper buenísimo. O sea, es como decir, en un mes me ahorro lo que sufro, lo que sufro 18 meses. Y eso es lo que pasa en la actualidad con nuestro negocio. Yo recuerdo que salí ganando de la empresa donde estaba trabajando, con el total agradecimiento del mundo, de hecho, 5 veces más mi sueldo. Y es ahí donde tomé decisión de irme a tiempo completo, superando, de hecho, mi sueldo, superando por 5 mi sueldo. De hecho, tomé la decisión de irme a tiempo completo. Y esta parte de lo que encontré en Fusion es que, en verdad, yo te digo, es el vehículo que acelera resultados, probablemente con las mismas acciones entregadas desde el corazón, así como lo haces en un corporativo. Con el respeto del mundo. Porque me acuerdo que yo en el corporativo estaba muy entregado, muy entregado. Era, siempre busqué ser el mejor mecánico y el mejor resultado, los mejores estándares, el mejor control de calidad. Me acuerdo que siempre me gustó hacer las cosas muy bien desde la parte automotriz. Y en esta parte del negocio dije, no iba a ser la excepción. Y decidí entregarlo todo. Y es por eso que sentí que lo que me demoré en construir en 14 años, bueno, incluyendo deudas con eso, hoy por hoy en Fusion, no solamente pues hemos construido un patrimonio, sino que imagínate poder tener la oportunidad de no solamente poder ahorrar un 10% de lo que ganas, sino superar un 50% de ahorro sobre lo que ganas con Fusion. Conocer el concepto llamado ahorro. Conocer el concepto llamado págate a ti mismo primero siempre. Y no estar solamente toda una vida pagando deudas y deudas y deudas y deudas. Pagar, 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 pagar. Yo te digo, tú no has venido a este mundo solo a pagar. Claro, si quieres crear una vida de abundancia, paga. Paga lo que debes, págale al mundo. No puedes crear una vida de abundancia debiéndole al mundo. Tienes que pagar. Pero luego de eso es importante también que te pagues a ti mismo primero. Es más, puedes hacerlo. Teniendo una deuda puedes también pagarte a ti mismo. No importa la cantidad que tú pongas en tu cuenta de ahorro. Lo que importa es el hábito que tú te pongas a ti mismo de hacerlo semanal o mensualmente. Es más, yo me atrevo a hablarte de porcentajes. Muchos dicen 5%, 10%. Mira, casi sea 2%. Lo que importa es el hábito. Que te sientas mal por no hacerlo. Y eso no te imaginas la bonita energía que te puede traer al corazón de pagarte a ti mismo primero siempre. Los resultados de hecho se fueron dando al año y medio. Me acuerdo que salgo del corporativo, le digo gracias a mi jefe y nos fuimos a tiempo completo. Y al año, al año me acuerdo que le dije a mi esposa para que... A medio año, medio año. Perdón, a los dos, casi dos años, medio año siguiente, le dije a mi esposa, la invité a que dejara el corporativo. Luego de haber calificado un bono viaje sin saber, como dicen por ahí, como el chavo sin querer queriendo, calificamos un bono viaje por doble. Porque yo no sabía. Yo solamente me diqué a chambear, a chambear, a chambear, a chambear. Y cuando menos cuentas nos dimos, ya teníamos los puntos necesarios para la calificación. Y me llega una invitación al correo, diciéndonos que habíamos calificado un bono viaje con mi esposa. Mi esposa no creía en ese momento, pero cuando llegó el momento del viaje, wow, no te imaginas. Fue una experiencia espectacular. Tanto así que cuando estuvimos en ese viaje a Cancún, si no me equivoco, le dije a mi esposa, renuncia amor. ¿Por qué no renuncia y hacemos esto juntos? Me dice, mi amor, pero renuncia, le dije. Y cuando ella vino a Perú, vino pero con la decisión así, tajante e irreversible, de decirle a su jefe, jefe, hasta aquí nomás, muchas gracias, me voy a hacer fusion. Y en verdad nos complementamos muy bien en el negocio. Y yo te digo, las mejores cosas que pasaron en este negocio fue cuando mi esposa se une a esta oportunidad. Calificamos al bono auto, calificamos a bono viaje. Hemos tenido, ya no recuerdo cuántos viajes internacionales. He viajado más en fusion que cuando estaba como mecánico. Mi viaje más largo como mecánico, siempre le digo a la gente, ha sido a pisco, pero de vuelta, pero de auxilio mecánico. Pero lo que es interesante en este negocio es que nos da la oportunidad de conocer el mundo. Y al conocer el mundo, yo te digo, tus estándares cambian, tu perspectiva cambia. O sea, ese hotel que yo iba cinco estrellas, yo entraba a ese baño, yo quería que ese baño esté en mi baño. Yo entraba a esa habitación matrimonial y esa cama grande y con sus veladores y sus luces. Yo quería que ese cuarto, esa habitación, esté en mi habitación. ¿Me entiendes? Es que es algo que tú empiezas a ver y lo quieres todo. Y lo quieres todo. Y soñamos inclusive con tener un carrito de alta gama. Hoy por hoy manejo un carrito de alta gama que me encanta, no te imaginas. Me encanta ese carro, pero hoy, gracias a estos ingresos, gracias a la salud financiera, gracias a esa parte del págate a ti mismo primero, Fusion nos da la oportunidad también de poder reinvertir en nuestros activos. Hoy tenemos un departamento que ya está alquilado, está generando más ingresos. Tenemos dos proyectos, tanto en el norte como en el sur, en unos terrenos, por ejemplo, en Calango, que es un proyecto muy bonito, que tenemos una casa de campo para la familia. Y tenemos que no está todavía por la misma situación, no está en proyecto avanzándose. Pero en el norte sí hay un proyecto muy bonito que lo estamos haciendo como casa de playa y ya se está avanzando, hay un proyecto que se está avanzando en este momento. Entonces, de a poco estamos avanzando en ambos lados, norte, sur. Pero también tenemos sueños, tenemos sueños por seguir construyendo. Este año también nos hemos puesto metas, hemos armado nuestro vision board y hemos creado inclusive ciertos mapas que podríamos lograr entre familia y cosas como esas. ¿Qué te quiero decir? Que no tienes que dejar de soñar. Tienes que mantener viva la llama, tienes que mantener vivo el corazón porque este negocio lo permite. Una de las cosas que veo que hay muchas personas pasan o tienen una situación complicada en la que se traban en el proceso, es cuando sienten que la vida está en contra de ellos. Y hay algo interesante que aprendimos aquí y es que, en verdad, la actitud y la energía de hecho lo es todo. Y tú no vas a poder experimentar, ¿qué te puedo decir?, energía positiva si no practicas la gratitud. Si tú practicas la gratitud, estar agradecido con todo lo que tienes el día de hoy, con eso que te está incomodando, agradecelo también porque por algo está ahí para que tú seas un tipo de persona totalmente diferente. Es más, me encanta este polo. Cuando me dieron este polo en nuestro viaje a crucero, me encanta porque dice, tú no necesitas terapia, tú necesitas zumbita. Lo que tú necesitas es zumbita. O sea, necesitas actitud, necesitas energía, contagiarte de tu círculo de influencia. Porque a veces, como dicen por ahí, nosotros somos el placebo, ¿no? El placebo soy yo, dice, no sé si salí de este libro. Pero se dice que normalmente nosotros nos volvemos un tipo de persona tal cual el comportamiento de nuestro entorno, de las personas más cercanas a nosotros. Eso es, hay que evaluar muy bien. Yo decidí juntarme con esa gente que siempre está soñando, decidí tener relación con esas personas que están siempre dando la mía extra, están trabajando en sus sueños y lo más importante es que lo están logrando. Si al día de hoy no has logrado aún esos sueños o eso que tú tanto quieres, que alguien ya lo logró, pero no sabes cómo hacerlo, pregúntale. Levanta la mano. Siempre levanté la mano, me acuerdo, para poder ponerme en acción. Siempre levanté la mano para preguntar cómo es que lo estaba haciendo. En verdad, si no sabes cómo organizarte, si no sabes cómo crear una realidad, necesitas gestionar muy bien tu vida, necesitas administrar muy bien tus tiempos. Y te aseguro que hay personas que ya saben cómo hacerlo y acude a ellos, pídeles mentoría. Por eso es que existen las mentorías, por eso es que existen las capacitaciones. Entonces, con esto te quiero decir de que los resultados, los resultados se vienen cuando tú aprendes a trabajar, de hecho, a entender cómo funciona el crear una realidad. Y esto del crear una realidad tiene que ver mucho con tu autoliderazgo y tiene que ver mucho con la organización de tu vida. Si estas dos las complementas muy bien, de hecho, que los roles que tú te pongas diariamente van a ser muy bien autoliderados por ti y por ende va a dar acción y vas a crear una muy bonita realidad. Entonces, recuerda que, de hecho, los resultados de tu organización se van a dar, no se van a dar por una decisión tuya, ni mucho menos inclusive por su condición. Yo aprendí en este negocio que hay una responsabilidad que nos toca hacer a nosotros. Tú dedícate a hacer lo que te toca hacer. Tienes que desarrollar gente, hazlo. Tienes que presentar, hazlo. Tienes que vender productos, hazlo. Tienes que crear un equilibrio en tu familia, hazlo. Pero, ¿saben algo? Hay un resultado del cual probablemente en muchos de los casos nosotros no podemos controlar. Y eso es a lo que yo te invito a que no te enfoques en eso. Enfócate en lo que tú necesariamente o netamente puedes controlar. Otra cosa que quiero compartirte, de hecho, en este camino de mi negocio, de nuestra familia, es la visión. Y en verdad dicen por ahí normalmente que, dice que un sueño sin una planificación es un sueño. Solo es un sueño. Un sueño sin una meta específica o unos pasos a seguir, solo es un sueño. Yo te digo algo, aprendí algo en el negocio que me encantó y es lo que nos comparte pues una personita que se llama Keith Hunningham. Lo tengo aquí anotado para no olvidarme su nombre. Y es que él habla que en el mundo existen dos, solo dos cosas que nos permite tener éxito en la vida, en cualquier plano. ¿Quién quiere saber? Dos cosas para lograr el éxito, solo dos, solo dos cosas para lograr el éxito. Me hubieran dicho esto tiempo atrás y, oh, oh, oh Dios, ¿dónde estuve en ese momento? Dicen, ¿no? Pero dos cosas para lograr éxito en la vida. La primera es ponerte en la fila. Yo veo aquí muchos conectados, poniendo corazones y corazones. Estas personas, de hecho, están conectados con la información, de hecho, que están conectados con sus sueños, están en primera fila. Son personas que ya están en primera fila, se han puesto en primera fila para ver qué onda con ellos, ¿no? ¿Qué les toca para ellos? Entonces, ellos están en primera fila. Es lo que te recomienda Keith Hunningham, ponerte en primera fila. Pero lo segundo y lo más importante es lo que te dice Keith Hunningham, es termine, empiece, no solo empiece la fila, sino termínela, termínela. No se salga, no se salga de la fila, porque es muy fácil salirse de la fila, es muy fácil rendirse en el camino de esa fila en la que tú estás siendo parte. Entonces, si tú en realidad eres de esas personas que no termina lo que empieza, te invito a que uses nuevamente este concepto y te abraces de esta idea de hacer valer tu mente, hacer valer tu palabra, hacer valer la decisión, hacer valer lo que vibre en tu corazón. Y yo te digo, empieza, empieza una vez más, pero esta vez no pares hasta terminarlo. Y cuando lo termines, ponte una meta. Es más, ya tienes que ir, ya tienes que ir proyectando tu vida a una siguiente planificación, ¿ok? Por eso les dije hace un momento, la vida vale la pena si se aprende. La vida vale la pena si tú estás en una vibración totalmente diferente de construcción, porque eso te mantiene con la adrenalina conectada y a tope. Y es importante, en verdad, que tú trabajes esto. Trabajes porque yo sí he visto muchas personas que se han salido de la fila. No te salgas de la fila. Nosotros seguimos en la fila y estamos aquí para ti, estamos aquí para el mundo. De hecho, que no hemos aprendido todo, seguimos aprendiendo de grandes personas que están logrando muchas cosas que a mí personalmente me motivan, me mantienen inspirado. Pero sí es importante que tú puedas validar esta información que nos dice Keith Cunningham de que empieza lo que terminas. Perdón, termina lo que empiezas. Termina lo que empiezas. Tienes que terminar lo que empezaste. No lo dejes a la mitad. Y esto puede que empiece por cosas simples, como por ejemplo un libro, como por ejemplo una llamada pendiente. Pero es importante que tú trabajes esto. Y lo otro adicional que quiero compartirte para cerrar esta transmisión es el acercamiento. El acercamiento es algo que a ti y a mí nos mantienen siempre con una energía a tope. El hecho de estar conectados en esta transmisión, el hecho de estar conectados con el mundo Fusion, nos mantiene en una vibración diferente y nosotros necesitamos de eso. Necesitamos la proximidad, el acercamiento. No te alejes, no te salgas de este grupo, no te salgas de la comunidad Fusion. Si tienes un reto personal y no sabes cómo superarlo, sube a tus mentores y hazle la consulta. Diles, oye, estoy pasando por esto, cuéntame qué es lo que necesito hacer. Yo siempre he preguntado. Pero lo interesante de esto es que yo creo que ese acercamiento, esa proximidad nos mantiene conectados. Si te sales, no prometemos nada. Pero si te quedas, puede que en el tiempo, en el camino, en base a tus acciones, se dé la promesa Fusion, que es salud física, salud financiera, salud emocional, multicrecimiento o mejoramos tu vida. Espero que esta información, este pequeño corto espacio, como quieran llamarlo, esta pequeña historia, te ayude a entender de que todos pasamos por retos, todos pasamos por una travesía, más que historia es una travesía, pero en verdad, la historia que tú estás construyendo hasta el día de hoy, esas limitaciones que tienes hasta el día de hoy, esas complicaciones, esos retos emocionales que tú estás pasando, te van a servir para poder contarle a alguien más lo que tú estás viviendo hoy y que lo superaste y que lograste ser un diamante más en nuestro negocio. Es decir, tu historia va a servir muchísimo de inspiración para muchas personas que lo van a necesitar más adelante. Así que tu historia importa, tu historia es muy, muy importante para nuestra empresa, para nosotros. Yo quiero ya escuchar tu historia y lo interesante de esto es que al contarla vas a transmitir mucha esperanza, mucha esperanza a muchas personas. Cuídate mucho, éxitos y bendiciones. En verdad, conmigo ha sido todo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!